Jordi, Jordi, hace el balco. ¿Vale? 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Hurro! ¡Qué caras, qué caras tú! ¡Qué bueno! ¡Sigue, sigue que es buena! ¡Dos, tres, ganas! ¡Dale ya viejo aquí, ya viejo con el equipo! ¡Ah quie ferrie enorme, tio! ¡Eso es! ¡Fuerro, qué buena! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Cambio!